¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues ahora los voy a hablar de un tema interesante en el tema de la traducción oficial. De repente me preguntan mis clientes, me dicen, oye Marcelo, lo que pasa es que me hiciste una traducción de un documento hace un año, dos años, tres años, y me gustaría saber qué vigencia tiene la traducción. Entonces la respuesta es la siguiente, resulta que las traducciones no tienen vigencia de origen. Lo que pasa es que las traducciones siguen la suerte del documento fuente. Por ejemplo, si tu documento es un acta de nacimiento y se hizo la traducción al inglés, pues la traducción no tiene vigencia. El que tendría vigencia en su caso sería el documento fuente. Si las actas de nacimiento, por ejemplo, tuvieron una vigencia, un año, pues entonces la traducción tiene la misma vigencia, porque pues este documento ya se venció, ya no sirve, pues obviamente la traducción igual se vence. Entonces prácticamente no tienen vigencia, más bien el que tiene vigencia es el documento fuente, y si vas a presentar ese documento ya vencido, pues no te va a servir ni el documento fuente ni tampoco la traducción. Tendrías que tramitar otro documento para que te pudieran, te pudiéramos hacer la traducción otra vez de este documento, y ahora sí ya presentes el documento fuente, pues vigente, junto con su traducción vigente. Otro ejemplo es, por ejemplo, los avalúos. Los avalúos que hacemos nosotros, esos tienen una vigencia usualmente de un año. Entonces después del año, pues ya se tiene que hacer otro avalúo, se tiene que hacer otro documento. Si hacemos la traducción de ese documento, por ejemplo, el avalúo del español al inglés, pues la traducción al inglés va a tener la misma suerte que el avalúo original. Después de un año, pues la traducción ya no va a servir porque ya no te va a servir el documento fuente que viene siendo el avalúo que te hicimos. Entonces básicamente es lo que te explico sobre la vigencia de las traducciones oficiales, que no tienen vigencia, más bien el que tiene vigencia es el documento fuente del cual se hizo la traducción. Bueno, espero que les haya gustado este video. No me queda más que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Corredoría Pública 31 de Nuevo León en Facebook.